¿No les pasa que cada día se asombran más con los avances tecnológicos del mundo? Hoy les traigo el top 3 con los dispositivos tecnológicos más virales en la red durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. Número 1. Emberwave. Emberwave es un dispositivo que se sitúa en la muñeca de la persona y que es capaz de generar sensaciones de frío o calor. Sus desarrolladores afirman que el efecto es casi inmediato. De acuerdo a la temperatura ambiente donde se encuentre, la persona únicamente debe pulsar una vez para generar sensaciones de calor y dos veces para generar sensaciones de frío. Número 2. Smart Duvet. Este es un edredón inteligente que es capaz de controlar la temperatura del colchón a cada lado. Esto con el objetivo de que la pareja que comparta la cama disfrute de la temperatura que más se adapte a su gusto. Para conseguir esto, simplemente se descarga una aplicación que ayuda a controlar la temperatura del edredón y permite reducir el sudor nocturno. Así la pareja podrá dormir mejor. Número 3. Mogesplay. Mogesplay es un sensor inteligente que es capaz de convertir cualquier objeto en un instrumento musical o mando para juegos. Su funcionamiento es sencillo. Simplemente se conecta a nuestro smartphone y de esta manera transforma las vibraciones en sonidos o movimientos. Así me despido con los tres dispositivos tecnológicos más virales en la red durante esta semana. Cuéntenme qué les pareció interactuando en las redes sociales con el hashtag ViveDigitalTV y también pueden hacerlo conmigo en mis redes sociales como Nos vemos en el próximo capítulo.